La escasez de algunos alimentos, cortes eléctricos y menor actividad comercial en Tokio. Las repercusiones del terremoto siguen haciéndose notar en la mayor urbe del planeta, cuyas tiendas muestran repisas vacías y falta de algunos productos, especialmente leche, a raíz del cierre de varias fábricas. A ello se suma el problema de la radiación detectado en algunos alimentos, lo que ha obligado a las autoridades a suspender la venta de vegetales procedentes de cuatro provincias cercanas a la central de Fukushima. Mientras tanto, Tokio vive con más cautela de lo normal dos días de lluvia que han coincidido con un ligero aumento de los niveles de radiación, aunque según las autoridades son mínimos y no implican peligro para la salud. En este escenario vuelven los cortes programados de electricidad, lo cual ha obligado a muchas tiendas a cerrar más temprano y a apagar anuncios luminosos de barrios tan emblemáticos como Shibuya.